Ese es el proyecto histórico de la Argentina y ese es el proyecto que cancelaron y destruyeron en el 83, nos cancelaron nuestro proyecto de nación. Dijeron a partir de este momento, nos vamos a vincular a la socialdemocracia mundial y sentirse orgullosos de ser una nación es fácil, porque quiere decir querer pelearse con el de al lado. Y eso es mentira. Amar tu proyecto de nación y ser patriota no es odiar al de al lado, es amarlo tuyo. Y aquel que no ama a su patria no es un acto de racionalidad no amar a la patria, lo que tiene es un problema de amor, es algo que no sabe a su patria. Y hablando de instituciones, Juanjo, yo considero que una de las instituciones que más importancia deben tener en nuestra sociedad son justamente las Fuerzas Armadas, de las cuales usted ha sido parte. Las Fuerzas Armadas son el bastión de la responsabilidad, la disciplina, e incluso un bastión moral donde están las bases fundacionales de nuestro país. ¿Usted cree que mucho se habla de unidad, mucho se habla en cuestiones electorales, pero yo creo que uno de los puntos en común que tiene que tener todas las Fuerzas Armadas, usted me dirá si piensa así, es la defensa y la reconstrucción, porque hay que volver a reconstruir, considero, de las Fuerzas Armadas. Creo que si nosotros no tenemos unas Fuerzas Armadas fuertes, nuestro país o nuestra nación como tal pierde peso, pierde soberanía, pierde libertad. Claro, detrás de un proyecto ideológico, en décadas destruyeron las Fuerzas Armadas, con un proyecto ideológico que además se basa en una visión absolutamente superada del mundo, en aquella visión de Fukuyama del fin de la historia, donde en el mundo, caída de la Unión Soviética, se acababan los conflictos. Y el mundo lo que demuestra, después de la caída de la Unión Soviética, es que lo que pasó es que aumentaron los conflictos. Y otra naturaleza, hay que mirarlo más, lo que pasó después de la caída de las Torres Gemelas, digamos, ¿no? El mundo no es un lugar de paz, ni el mundo es un lugar donde ha avanzado ni la razonabilidad ni la convivencia. Con lo cual, detrás de la imagen de ese mundo, lo que han hecho es destruir todo el sistema de defensa. ¿Para qué? Para destruir las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, más allá de su rol específico, que es velar por la custodia de nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas en todos los lugares del mundo cumplen un rol sustancial, son el vínculo con el pasado. ¿Sabes por qué, Nahuel? En cada cuartel, de cada lugar del ejército, recuerda el nombre de 210 años de un ejército que dio sangre por el proyecto de la Argentina, que derramó sangre desde el Cabo de Horno hasta Ecuador, hasta los Andes ecuatorianos. Entonces, cada cuartel, cada lugar, cada unidad del ejército, tiene los nombres de todas las personas que regaron con su sangre el proyecto de nación que fue la Argentina y que pretendemos que vuelva a serlo. Entonces, como este modelo ideológico es absolutamente agresivo con el pasado heroico de la Argentina, lo niega, se quiere desprender de ese pasado porque lo que quiere es presentarnos un pasado vergonzante, no quiere ver en las Fuerzas Armadas, sino quiere ver en su ejército, el nexo con un pasado heroico de la Argentina. Entonces, ese también es un motivo ideológico por el cual vienen sistemáticamente por el ejército y lo han reducido. Las Fuerzas Armadas hoy funcionan por el esfuerzo desmesurado de hombres y mujeres que lo componen en su esfuerzo personal. No tienen presupuesto, no tienen equipamiento, no tienen... Uno ve en las inundaciones de todos los lugares los unimos del año 61, recauchutados y recauchutados y recauchutados y repotenciados para volver a funcionar. Las Fuerzas Armadas están sobre ruedas y funcionan porque hay hombres y mujeres con un corazón enorme que lo hacen funcionar todos los días. Sin equipamiento, sin presupuesto, sin proyecto, sin un plan y sin un proyecto de defensa. Sí, sin embargo, son las primeras... La primera institución a la cual llamamos cuando... Por así decirlo, como decían en mis pagos, cuando las papas queman. Cuando hay inundaciones van las Fuerzas Armadas. En la situación de la pandemia, de nuevo movilizamos a las Fuerzas Armadas. Y nosotros, bueno, yo hablaba ayer... Los integrantes de las Fuerzas Armadas que controlan elecciones, cuando son colocados a custodiar elecciones fuera de su circunstancia, no pueden votar. No pueden votar. Son ciudadanos que han perdido a voto. Esto se hizo un parche con el comando electoral. Yo por la mitad del personal militar que estuvo en las elecciones donde yo fui candidato el año pasado no pude votar. No lo dejaron votar. Porque el presidente de la mesa dice, no está en el padrón. Pero no hay un padrón adicional, no, no llegó el padrón. No pude votar. Entonces, qué sé yo. Bueno, yo creo que... Y además, cuando vos le preguntás a los políticos, los políticos te dicen, bueno, ¿para qué necesitamos Fuerzas Armadas si no nos vamos a pelear con nadie? El razonamiento es que mis nietos no lo harían. Entonces vos le explicás, mire, las Fuerzas Armadas están para que usted no tenga que pelearse. Los que tienen un modelo de defensa serio, con Fuerzas Armadas serias, equipadas, entrenadas, motivadas, en general son los que no tienen conflicto. ¿Por qué? Porque en el modelo de relación internacional funciona lo que se llama disuasión. Uno no se va a pelear con el que tiene un... No va a entrar con un conflicto con aquel que está preparado para el conflicto. Entra con el que no está preparado para el conflicto. Exactamente. Primer razonamiento. Segundo razonamiento. Yo le preguntaba... Entonces, explíqueme por qué Chile, por ejemplo, dedica un 3% de sus ganancias en cobre al presupuesto de las Fuerzas Armadas. Son tontos. Nosotros somos más vivos que ellos. ¿Por qué se equipan si no se van a pelear con nosotros? Digamos, si no hay ninguna situación que justifique su equipamiento. ¿Por qué se equipa Chile? ¿Por qué se equipa Brasil? ¿Por qué se equipa Colombia? ¿Por qué se equipa Bolivia? ¿Por qué se equipa Perú? Entonces, hay razonamientos en la Argentina que la clase política las ha llevado a un grado casi infantil. Y de esto ha generado un discurso político. Entonces, Argentina tiene que volver a tener un sistema de defensa porque eso es una garantía. El sistema de defensa es un seguro de la continuidad como nación. Nosotros nos aseguramos con un sistema de defensa que nuestros tataranietos van a ser argentinos con esta integridad territorial, con este modelo, con estas leyes, con esta constitución. Por eso los ejércitos tienen un sistema de defensa. Entonces, la siguiente pregunta. A este nivel, yo lo he discutido en la política. Digo, decime una cosa, ¿vos tenés seguro en tu auto? Sí, claro. ¿Tenés seguro contra todo riesgo? ¿Vos sacaste el seguro para usarlo? No, bueno, espero no usarlo. Claro. Los seguros se sacan para no usarlo, no para usarlo. ¿Vos no sacás un seguro contra todo riesgo para chocar tu auto y decir, mira, qué bueno puedo usar el seguro? Es un disparate eso. Entonces, el sistema de defensa es un seguro en el cual se invierte, ¿para qué? Para nunca, gracias, esperás, ojalá, ojalá sea así y nunca lo tengas que usar. Pero el día que lo tenés que usar y el día que tenés que decir que no, podés decir que no. Eso es el segundo. Totalmente. Y bueno, y hace dos años ya todos los argentinos nos unimos frente a un doloroso hecho que fue la muerte de los 44 héroes del ARA San Juan. También tuvimos en Salta 13 muertos porque se les salió una rueda al camión de gendarmería. Y todos esos no son accidentes, son negligencias de lo mismo, que son producto de lo mismo que viene hablando usted, Juan José, el hecho de que las Fuerzas Armadas han sido dejadas de lado. y realmente, sí. Hacían rotos de fuerza aérea volando con aviones que estaban por debajo de su performance, haciendo ejercicios de vuelo con menos horas de entrenamiento que la que tienen que tener porque la hora de entrenamiento es cara. En fin, toda una situación que pone hoy a las Fuerzas Armadas a funcionar sobre la voluntad y el coraje de cada uno de sus integrantes. Totalmente. Juan José, ahora vamos a ir porque quiero aprovechar el tiempo así que vamos cambiando de tema. Yo siempre digo que la derecha o la centro-derecha, yo digo que derecha-izquierda es siempre dependiendo del contexto y el tema que vamos a tratar, pero para simplificarlo, siempre digo que la derecha tiene que volver a ser popular. No populista, sino popular. Nosotros tenemos que volver a lograr que nuestras ideas vayan al kiosquito de la esquina, al súper del barrio, al almacén de Doña Rosa, lograr que nuestras ideas se popularicen, que es lo que creo que ha perdido la derecha. Nosotros nos hemos centrado en las redes sociales que son importantes, pero en Argentina todavía no son lo que definen una elección. nos hemos centrado en las redes sociales. Por ahí discutimos incluso entre nosotros entre qué dijo Rothbard, la posición de Enran, lo que dijo Hayek, y al final terminamos peleándonos entre nosotros y no llegando a la gente, a la sociedad en general. Y siempre digo a Doña Rosa, y perdón que use este ejemplo, pero a Doña Rosa no le importa la emisión de dinero, no le importa esas discusiones ideológicas, quieren soluciones. Y nuestro sector es el que creemos, por supuesto, tenemos las soluciones, pero nunca las hemos puesto en práctica. ¿Cómo crees que deberíamos lograr en el contexto que estamos viviendo en el contexto actual hacer llegar nuestras ideas, las ideas de la centro-derecha o la derecha? ¿Cómo se posiciona Juan José Gómez Centurión y nos frente a la discusión de nuestras ideas? En principio siempre creo que la derecha somos lo que dice la izquierda que somos, ¿no? Pero bueno, creo a lo... ¿Dónde me ubiquen esos determinados valores? La verdad que me importa bastante poco. Yo empecé el debate presidencial diciendo creo en Dios, en la patria y en la familia. Después, me inicio en el debate presidencial. Y en estas cosas son las que yo creo. Ahora, yo te digo una serie de cosas en la web con esto que debo mi opinión, ¿no? Yo el año pasado recorrí la República Argentina en micro sin prensa porque a mí la prensa me ignora, gracias a Dios. No tengo un canal que me sponsoré, no tengo programas que me inviten, no los tengo. Algo bueno debe estar haciendo, por eso no me invitan. Recorrí la patria completa y cuando vos te bajás en los pueblos más recónditos y le hablás a la gente de Dios, de la patria, de la familia, la gente entiende qué es lo que está diciendo. Yo saqué casi tres puntos en una campaña de seis meses sin lista. Yo saqué, por ejemplo, nosotros en lugares del interior hemos sacado, hemos salido en segundo lugar sin lista de deputados. Una lista solo de presidentes colgados. Entonces, lo que digo es los valores que nosotros estamos proponiendo están en la gente. La gente los cree absolutamente y cree en eso. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no tener una situación acomodaticia y hablar de los valores que sustentamos. La otra experiencia del año pasado, Nahuel, en esto, yo no quiero ser, yo lo digo con toda claridad, sin ser agresivos, nosotros demostramos que lo que se llama la derecha en la Argentina, que hace 50 años no tenía representación política, por primera vez la tuvo el año pasado, no es un plancito económico, no es un modelito económico que viene a acomodar alguna regla econométrica y a subir que baje esto que baje lo otro, nosotros lo que creemos es un sistema de valores que están consagrados en la constitución y eso es lo que creemos, creemos en la patria, creemos en la nación como un proyecto histórico y lo creemos y lo decimos y no nos avergonzamos de decirlo. Entonces, lo que creo es que nosotros lo que tenemos con esto del recorrer en la Argentina, yo lo que te digo es que los valores que nosotros sustentamos son, entre comillas, populares, porque son de la gente, son del sentido común, son de las comunidades, cuando vamos a las comunidades chicas del interior, yo he hecho actos que empezaban a las 12 en mediodía con un asado a las 7 de la tarde con Chacarera y está rebundo, digamos, y está toda la comunidad ahí. Entonces, digo, los valores que nosotros estamos tratando de llevar a la política y llevándolos a la política van a prender en la gente si le damos una propuesta política para ellos. Esa es mi convicción, por eso sigo en esto, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, yo me acuerdo la última vez que nos vimos, solamente, tengo un agregado a esto que te digo, el voto nuestro de no, fue un voto, a mí, me lo decían los políticos, me decían los políticos del PRO, yo no puedo creer, a vos te ha votado gente de lugares muy humildes que entendió tu mensaje. Yo vivo en San Isidro, en Buenos Aires, yo tuve proporcionalmente más votos en la Matanza que en San Isidro, a mí, mis vecinas no me votaron. Votaron en el proyecto económico, pero a mí no me votaron, a mí me votaron en la Matanza en el Congregado. Entonces, lo que digo es, nosotros no tenemos que tener un discurso político, nosotros tenemos que sustentar los valores que hicieron grandes a la Argentina y ahí la gente va a concurrir y está concurriendo de a poco. Está empezando a entender que sin esos valores la Argentina no tiene futuro, por más que le propongan un proyectito económico, si los políticos que lo van a implementar no tienen esa escala de valores, la Argentina no tiene futuro. Totalmente. Ese sentir nacional, ese ser nacional, creo que está justamente donde más se representa. Ayer justamente hablábamos con Horacio Justo, quien aprovecho que le mandaba un saludo a usted, de que justamente en el interior es donde todavía vive ese ser nacional, que creo que es lo que, al contrario de lo que la gente piensa, que quiere ciudificar, no sé si existe ese término, pero llevar los conocimientos de la ciudad a los pueblos, yo creo que incluso tenemos que ser al contrario, llevar todo ese sentir nacional del que está bien arraigado en los pueblos hacia las ciudades, recuperar nuestra identidad nacional, recuperar nuestra cultura, nuestra cultura. Hoy en las ciudades parece gente que enaltecen una cultura que no nos pertenecen y parecen más extranjeros que argentinos y eso realmente es preocupante. Disculpame que te interrumpa, lo veo ahí a Nicolás Casonceo que le mando un abrazo gigante a Nico, hermano de la guerra, querido camarada, así que le mando un abrazo. Es así, Nahuel, mirá, el tema es bastante simple, hay una hay una ruptura en la Argentina entre la propuesta política y lo que realmente piensa y siente la gente. A mí me pasa, se pasaba sobre todo en la campaña, que yo iba caminando por acá, y me emprendo centro, iba, y me paraba un señor y me decía, mire, disculpame, le puedo hacer una cosa así, yo ahora lo voté en la FASO, en la General no lo voy a votar, pero le quiero decir una cosa, cosas que usted dice, yo las pensaba y las sentí y no me lo va a decir. No, dígalo, dígalo, dígalo en la mesa el domingo, dígalo a los chicos, dígalo lo que piensan, porque lo que ha generado décadas de un discurso aberrante de la política en la Argentina es vergüenza, primero de decir lo que pensamos, vergüenza de decir lo que sentimos, vergüenza de ser argentinos, vergüenza de sentirnos orgullosos de ser argentinos. La patria es como decía, Primo Herrera decía, la patria es como la madre, uno no quiere a la madre porque es linda, porque es la que mejor cocina, no la quiere a la madre porque es linda. Y eso es la patria, y esto es nuestro, es tan nuestro que lo tenemos que hacer que sea nuestro para nuestros nietos y los bisnietos. Por eso es que hay que darle a la Argentina un futuro distinto al que nos está proyectando hoy la política. Mirá Nahuel, yo crecí en una Argentina con un 5% de pobreza, donde éramos una gran Argentina de clase media, con una educación de lujo, con la maestra de primer grado impecable, que era, yo hice el primer grado en una escuela rural de Córdoba, porque mi padre estaba destinado a ir, me tocó hacerlo ahí, y era, la educación en la Argentina era la bandera argentina, la maestra impecable, vestida de blanco, Aurora a la mañana y mi mamá me daba y mi mamá me lima, y eso era la educación en la Argentina, y llegó a educar premios nobles, digamos, y fue la educación que en el mundo generó mayor nivel de dinámica social, el hijo de un analfabeto en la escuela pública podía terminar en la UBA siendo premio nobles. Entonces,